¡Qué buen trazo! ¡Por velocidad! ¡Espinoza! ¡Herrera cierra del otro lado! ¡Ya lo observó! ¡HERRERA! ¡GOL! ¡De Tijuana! ¡La inteligencia busca! Pero quien encuentra es el corazón, se le había alargado el balón a Dani Espinosa. Elige bien, le ganó la espalda a Yanely. ¡Bendito fútbol de la liga! BBV AMX Femenil, 2 por 2. ¡Pura vida Costa Rica! ¡Qué forma de festejar el cumpleaños, Melisa Herrera! ¡Qué descolgada de parte de Tijuana! ¡Sigue sufriendo enormidades! Pachuca en la última zona, Dani Espinosa deja un metro atrás por lo menos a Yanely Farías. Le toca el balón a Herrera, que sigue toda la acción, que nunca pierde de vista la jugada. Llega a segundo poste sola, sin marca Karen Díaz. Pues tampoco le estaban marcando y así... Resta rica. R сразу al demón a names.